Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa 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 Hoy chicas guapas desde New York Fashion Week Estamos con Emilio Estefan Tenemos una clase de cocina, make up, peinado Todas las tendencias que a vos te gustan Todas las tendencias que a vos te gustan Hola chica guapa, soy Naty Silva Y hoy me teletransporté de Los Ángeles a New York Y estoy nada más y nada menos con Lucía Hogarte Nuestra chica guapa de Argentina Muy contenta Naty de tenerte acá en New York Y qué lujo, ¿no? El evento donde estamos hoy Estamos en el Museo Guggenheim La verdad es uno de los museos más importantes De la ciudad de Nueva York y Emilio Estefan Junto con Gloria Vanderbilt nos invitaron A poder celebrar a los latinos la Tignition Con una mezcla de moda, de tendencias, de música La verdad que estoy muy contenta de estar acá Es un evento sin precedentes porque es el primer New York Fashion Week Donde todos los latinos estamos al mando Exacto y además lo que es importante es celebrar En todas las industrias creativas donde los latinos se están esmerando Por ejemplo, en pelo tenemos a Max Jara Que nos peinó hoy, que es un genio total argentino Que vino a visitarnos Y todos los peinadores que están trabajando en New York Fashion Week Liderando los equipos de peinado, de maquillaje Yo hoy tengo Claudia Arce, que es una genia Mariana Estrada, Remes Amo la moda y creo que es también el sueño de estos artistas Que crean piezas únicas Que sueñan con estar en Nueva York Que la verdad los reconozcan Y que Emilio Estefan, uno de los productores musicales Más importantes de todos los tiempos Traiga música, ritmo La verdad que es un lujo, ¿no? Es que este Fashion Week promete en realidad Arte, moda, lujo Pero al mejor estilo latino, Lu O sea, lo más importante Porque todos los diseñadores de este desfile Son latinos, los maquillistas, estilistas Las bandas que van a estar Salsa, o sea, todo el latino ¿Vas a hablar con ellos? ¿Con la banda? Claro, vamos a hablarlo Vamos a entrevistar en un ratito Qué bueno, bueno La verdad que a mí me encanta estar acá Y creo que es esto, ¿no? Estamos cumpliendo un sueño Vivir la moda en la ciudad de la moda En la semana de la moda Y con los latinos Con la creatividad Así que creo que esta propuesta Y que el Museo Kuggenheim abra las puertas Que los museos legitiman el arte, ¿no? Es cuando un artista llega al museo Es como que realmente algo es importante Al empoderamiento latino Que los latinos estemos llegando Es muy importante Y que Grace Ramírez allá ha hecho un cameo También es muy importante Es muy importante esto Y bueno, nada Queremos mostrar en absoluto Todos los ítems de moda más importantes acá No se pueden perder, chicas guapas Acompáñenme Vamos a bailar A bailar salsa Primero que nada Gracias por hacer esta iniciativa Para toda la comunidad latina El mensaje que dan Es muy inspirador Y cómo se les ocurrió esta alianza En New York Fashion Week En un momento tan importante Más que todo Es una noche de celebración A todos los hispanos Nuestra cultura Enseñar al mundo entero Un lugar como este Que es tan famoso Cuando Consuelo vino a mí Y me dijo Queremos hacer algo Si lo hacemos con sabor latino Vamos a hacerlo Queremos hacer en grande Con música latina dura Si yo creo que va a ser El primer fashion show La gente va a estar bailando Mientras la gente camina ¿Qué expectativas podemos esperar A la hora de este evento? Tú sabes que más que todo Yo creo que esto Es inspirar una nueva generación Que para nosotros fue muy difícil Esto no hubiera pasado Hace 30 años atrás O 20 años Así que en pario Hay una nueva generación De hispanas Que son bilingües Ahora que se tienen En la puerta abierta A enseñar el talento Y más que todo Tener el sabor de nosotros Que nunca se pierda Eso es lo que yo creo Que nos hace único Y yo creo que Consuelo Hace un gran trabajo Sobre esto Poder enseñar al mundo Así que yo creo Que se unen dos cosas La música Y lo que es el fashion Enseñar eso Y yo creo que para ambos Nosotros es realmente Para poder proporcionar Oportunidades Que no hubieran podido Ser visto Y yo creo que Sabiendo que 18% De los mercados estadounidenses Está comprometido De ese mercados estadounidenses Tenemos que poder Con tu talento extraordinario Excepcional Si es el artista Si es el artista Si es el artista Si es el diseñador Si es el músico Si es el músico Necesitamos que realmente Ignite este maravilloso El mercado que está tan vivo Que está tan infuso Con tanta passion ¿Por qué no estamos Encontrando esto Para el resto del mundo? Quiero ser parte De eso Lo siento Lo siento Él y yo Nosotras Queremos esto vivo Así que es como A las chicas guapas Como Gloria Claro Un besito de Gloria De mi a todos ustedes Y a los chicos guapos Te lo manda a ella Yo no yo Vamos a bailar Gracias 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 Bueno y nos encontramos Con los rabanes En el New York Fashion Week Bueno una fina invitación De Consuelo Vanderbilt También con Emilio Estefan Estamos aquí Haciendo historia Por primera vez Los rabanes aquí En el Fashion Week De Nueva York Y llevando la música latina Por todos lados Estamos de moda Y de verdad que Los rabanes no se capa De eso tampoco Señorita a mi me gusta Su style Señorita a mi me gusta Su style Guapa Bueno y nos encontramos Chicas guapas Con la maquillista Del evento De Emilio Cuéntanos Que tendencia tuviste A la hora de este New York Fashion Week La tendencia que nos dijeron Era los pasteles Mucho oscuro en los ojos Y colores bien pasteles Y neutrales Bueno y es la primera vez En el New York Fashion Week O ya habías venido Ya yo había venido Pero mi primera vez Siendo la patrocinadora De maquillaje Todas las modelos Están maquilladas A tu estilo ¿Verdad? Si todas Bueno mándale Una recomendación A todas las chicas guapas De Argentina Bueno chicas guapas Siempre cuando se miren En el espejo Amense como son Besos Aquí en el Fashion Week Disfrutando de mucha moda Disfrutando de todo Lo que esta ciudad nos da Y bueno por supuesto También colaborando Y apoyando eventos Como este Estoy muy contento Con la presencia latina Me parece que la mujer latina Siempre trae como ese charme De diferencia Ese glamour ¿No? Y bueno y disfrutando mucho Aprendiendo mucho también De lo que se ve en la calle Hay mucho que aprender Todo lo que es look Todo lo que es tendencia Nueva York nos da Y bueno y en este Fashion Week Bueno y tú al ser latino ¿Qué sientes Que esta sea la primera vez En realidad Nombrando tanto latino Aquí en el New York Fashion Week? Aportamos y apoyamos También a la moda Desde Latinoamérica Y también trabajamos muchísimo Para eso Entonces es muy bueno Que se pueda ver Desde el diseño latino Hasta los nuevos exponentes Que tanto desde la moda Como desde la música Nos dan cada vez Más inspiración Y eso inspira No solamente a Latinoamérica Sino al mundo entero Así que para mí Es un honor Y un orgullo enorme A todas las chicas guapas Que sigan siendo guapas Y sigamos dándole al mundo Desde Latinoamérica Esto que venden nosotros Que somos guapas Y que tenemos mucho más Para dar a la moda Y latinas al poder Chao, chao Bienvenidos de nuevo A Chicas Guapas Nuestra sección favorita de cocina El último del festejo Por los 10 años ¡Muy lindo! ¡Qué fiesta! Con tanta gente acá Transmitiendo toda esta alegría Vamos a hacer una receta Bien cumpleañera Para un dip Un untable Vamos a hacer un untable De zucchini Muy fácil de hacer Muy práctico Vas a empezar Mirá, acá está el zucchini Podés usar zucchini Podés usar zapasito Preferiblemente zucchini Podés usar calabaza asada También para esta receta La calabaza es muy rica Y muy dulce también Vas a cortar el zucchini En rodajas Y lo vas a llevar Con un poquito de sal Y aceite de oliva Al horno Y lo vamos a hornear Y va a venir horneado Y lo voy a hornear Para los zucchini Sorneados por mí Todo listo Esta receta Tiene un sabor Muy especial Porque además de zucchini Vamos a usar Leche de coco Vamos a usar curry Aceite de oliva Y vamos a ponerle Un toque de cilantro O de menta Si tenés menta También queda buenísimo Y nosotros hoy Le vamos a poner cilantro Entonces ¿Qué tenemos por acá? Zucchini ¿Qué vamos a ponerle? Esto es fundamental Curry Un rico curry ¿El curry es picante o no es picante? Hay picantes Hay más dulzones El curry es una mezcla Es una combinación De siete especias Así que bueno Tiene clavo Pimienta Tiene diferentes Tiene cúrcuma Hay diferentes especias Hay diferentes tipos Según el lugar Así que encontrás Muchas combinaciones Pero no siempre es picante No siempre es picante Tuve ese debate con mi marido Te digo No es picante siempre No siempre es picante Le vamos a agregar Un poquito de aceite Le vamos a agregar El cilantro Y lo que es clave Para esta receta Además de Una cucharadita chica De mantequilla de maní Y rotasini Lo que tengan Pero lo que es clave Que va a hacer Que tenga un sabor Muy especial Es la leche de coco Pueden comprar La leche de coco ya hecha O la pueden hacer Yo la tengo en destacadas Es muy fácil Es una talla De coco rallado Y tres de agua Y ahí tienen Después lo van a licuar Y ya tienen ahí La leche de coco Que la vamos a dejar a mano Porque vamos Mientras que vamos licuando O mixeando Puede ser que necesitemos Un poquito más Y ahí agregamos Vamos Sal Un poco de limón Y tengo una chica guapa Muy especial Que quiere pasar a ayudarnos Ay me encantaría Conocerla Cuando vos nos digas La llamamos Magdalena La podemos llamar Ahora mismo Magdalena venga Pase por favor A nuestra super chica guapa Seguidora del programa Acá en el festejo De chicas guapas 10 años Vino por acá Magui Bienvenida Magui Ay que tal Estás lista Sí Estoy lista No sé como tal vez Ay Vas a salir Súper Ajá Sí Muy lindo Muy lindo programa Bueno vas a Quima a mixear Vos Fessi Yo voy a mixear Sí Mirá que buena receta Que dice ¿Te gusta? Sí A ver Con casa Que comí un montón Adentro Pero yo lo cierto A ver Y este es su cumpleaños Estamos de festejo Comiendo rico Disfrutando A ver Terminamos de mixear Qué rico Bueno se puede mixear un poquito más también Pero hoy ya lo vamos a dejar así Estos concursos de cocina un poroto a lo nuestro Vamos a probarlo Ahí está Con Magda Magda cuántos años tenés? No no puedo No se puede No chicos No 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 70 y largo Y algo Y algo 70 y algo 70 y algo 70 y algo 70 y algo Yo quiero que veas la variedad de público que tenemos desde los 5 años hasta los 70 y algo 70 y algo Es que todas son chicas guapas Todas somos chicas guapas No importa la edad No la verdad que no ¿Quién va a probar? Comita Si no le gusta me voy No Decime que te va a gustar Magda Porque si no no se queda Voy a probar ¿Estás? Sí, seguro que sí Seguro que sí ¡Eeeh! ¡Vamos! ¿Está rico? Sabroso Sabroso Bien, vamos Bueno, todos va a ser la receta de Ceci Este fue el festejo de los 10 años Gracias y Central Market Gracias Ceci Gracias Magda Gracias a todos los que vinieron acá Vamos a acelerar así Y nos seguimos Seguimos festejando ¡Vamos! 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 Hola chicas guapas ¿Cómo están? Bueno, yo estoy muy bien Acompañada por una maquilladora Que yo le veo mucho Pero mucho futuro Es muy joven Se llama Ámbar Hola Ámbar ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes ¿De dónde sos? Soy de Pinamar Y estudié acá en Capital Con dos maquilladoras Que yo amo y admiro mucho Ella es una maquilladora del mundo ¿No? Contame por dónde estuviste Bueno, recién acabo de volver de un viaje Que estuve dos meses en Europa Estuve por Italia España Francia Y recorrí Y la verdad que Y aprendiste mucho también Aprendí mucho Estoy haciendo un curso en Vogue En España Porque siempre hay que seguir perfeccionándose Estás todo el tiempo Atrás de la tendencia, ¿no? Sí, eso es lo que busco Y lo que me gusta O sea, estar ahí En el punto Contanos a las chicas guapas Acá que queremos saber El ABC para estar divinas Un maquillaje divino Bueno, empezamos con una buena hidratación Una bruma De hierbas puede ser Para descongestionar un poco la piel Un buen serum Después un buen contorno de ojos Si sos más 18 Recomiendo Una buena crema hidratante Liviana Todo depende de tu tipo de piel Claramente Protector solar Y protector solar Bien Y después Seguimos por el maquillaje Una buena base Correctores Y tonalizadores Contornos Obvio Para dar las sombras Que queremos Rasgar más Un buen blush En crema primero Y después Podemos seguir por los ojos Depende de lo que te quieras hacer Día o noche Paletas Muchas paletas Ahí tienen un montón de paletas Y están divinas Muchos colores Ay, mirá Y aparte los brillos Y brillos Sí Lo que te quieras hacer Acá tenés Lo que te quieras hacer Acá tenés Y después sellamos Sí o sí Siempre hay que sellar, ¿no? Siempre hay que sellar Para que no se corra nada Polvos volatis Y después Por ejemplo O sea, la base Y todo eso Lo sellás con el polvo este El rubor Con blush Cada uno Con su color Mi contorno Yo tengo mis paletitas De bronzers En polvo Después seguimos Por las pestañas Una buena máscara De pestañas Hace el ojo Una buena máscara Acá yo tengo Como para elegir un poco Y nada Después podemos seguir Por los labios Como último ¿A mí qué me recomendarías Ahora ponerme Por ejemplo? Un nude Yo iría más Un nude Bien Este nude Yo lo uso siempre ya Ah, re hermoso Que hermoso Te podemos encontrar En Instagram, ¿no? Sí, como amber.mkp Y ahí también Contás los tips Y nos podés dar Como más información, ¿no? Sí, subo Reels Subo Hauls Subo todo Amber Makeup Tiene estudio, ¿no? Sí, lo inauguré hace poquito Así que nada Ahí me pueden encontrar ¿En dónde? En Pinamar Tengo mi estudio Sí, sí, sí Para hacer sociales Todo tipo de sociales Para eventos También hago lifting De pestañas Laminado de cejas Y perfilado Y blablabla Pero en especial Maquillaje Para cualquier tipo de evento ¿Cómo te proyectás? ¿Cómo te ves De acá a 10 años Por ejemplo? Me encantaría Sería un sueño Estar en Nueva York O en alguna parte del mundo Trabajando de lo que me gusta Que es el maquillaje Obvio En Nueva York Me encantaría estar En las Fashion Weeks O en esas cosas Totalmente Totalmente Maquillando ahí En el detrás Pero viendo todo Ir por todo el mundo Digamos Trabajar por todo el mundo Exacto Exactamente Sí, me encanta Y eso va a pasar Porque los sueños Como dice siempre Lucía Hay que crearlos Los sueños hay que construirlos Y vos los vas a construir Ojalá Sí No, ojalá no Decís sí Sí, sí Sí Bueno, chicas guapas Quédense ahí Que hay mucho más para ustedes Chau, chau Y ahora chicas guapas Llegamos a un lugar increíble Al backstage De New York Fashion Week Miren lo que es esto Están todos preparándose Hay entrevistas Hay modelos Hay celebridades Porque hoy Cristian Siriano El gran diseñador Que fue uno de los ganadores De Project Runway Y hoy es uno de los jueces Miren lo que ascendió Es elegido por todas las celebridades Aquí de Hollywood De Estados Unidos Va a presentar Su nueva colección Y estamos hablando ahora Con un ratito Con Marco Peña Él es el hair stylist Encargado del show Vamos a ver todas las tendencias En pelo Yo miren Me peiné especialmente Con el estilista favorito Max Jara Argentino Orgullo total Que viene especialmente A mi suite a prepararme Y me va a contar todo Cómo cuidarnos vos Que estás mirando Chicas guapas En este momento El pelo Porque a veces Uno lo deja así pobrecito Que esté la melena al viento Lo cual está muy bien Pero el estilista Que es elegido Por Shakira Por Paulina Rubio Por Gloria Trevi Y nos va a contar Todos los secretos Para que vos también Te cuides el pelo Y para que veas Las tendencias Cómo un latino Hoy se encarga De los peinados En Nubia Fashion Week Elegido por la marca 13M Un lujo absoluto Y te lo voy a mostrar Aquí en Chicas Guapas Estamos en el Backstage De Christian Siriano Lujo absoluto Y con él Con Marco Peña Elegido por 13M Para hacer los peinados De estas pasarelas De las más pedidas Es un sueño Claro que sí Soy parte del equipo De estilistas Trabajando Backstage Siempre es súper emocionante Porque siempre tenemos Propuestas frescas Juveniles Para que todas las chicas Se animen a lucir Como nuestras modelos En pasarela Y a recrear Estos looks En su casa Y Siriano Es uno de los diseñadores Top Ganador de Project Runway Hoy ya es juez De Project Runway También ¿Y qué te pidió? ¿Qué pidió para esta pasarela? ¿Puedes contarnos algo? Bueno La colección Viene con muchas telas Muchos volantes Volumen Capas y layers Que hacen que La ropa se vea Siempre con movimiento Entonces el cabello También queríamos Que tuviera movimiento propio Entonces vamos a ver Cabellos lásidos Adornados Con unas cintitas Largas Que hacen Que asemejan Un look súper moderno Súper juvenil Por lo que queremos Que el pelo Huele Y que tenga Algo de Que el ojo Diga como que Wow ¿Qué es esto? Que tiene ella Accesorios Decorando el cabello Para que Se vea fresco Y juvenil Y este se usa mucho ¿No? Que el pelo parezca For le chic Que no se hizo nada Pero se hizo de todo Claro que sí Sí Los cabellos Siempre Vamos a tener Chicas con mucha textura También natural Vamos a ver Los cabellos ondulados Que están en tendencia Desde hace ya Varias temporadas Y siguen siendo fuertes También Entonces hay texturas Onduladas Que me encantan También para todas Esas chicas Que tienen el cabello ondulado Así que va a estar en tendencia Me encanta Y cómo fue para vos La primera vez Que peinaste Ahora ya sos Obviamente consagrado Elegido por 3M para peinar Pero la primera vez Que te dijeron Vas a estar en New Year Fashion Week ¿Qué sentiste? O sea Hace tanto tiempo Que pues ya Ya ni me acuerdo Pero pues obviamente Es un sueño De hecho en realidad Para nosotros los estilistas Porque este es un momento De creatividad Donde podemos Transmitir a través del trabajo Toda la pasión Y el amor Que tenemos Por la profesión ¿Cuáles son los productos De 3M que me recomendas? A ver yo en casa ¿Cómo me puedo arreglar Y tener un look Más o menos de Fashion Week? Bueno Nunca te puede faltar Un protector en spray Y para eso Tenemos el Tierra Tiene Smooth Heat Protection En spray Un serum Que también Para eso fue muy importante Chicas El protector Antes del calor Porque uno se pone A full la planchita El coso Que cuidarlo ¿No? Y un Un aceitito Para hidratar las puntas Siempre al final Muy poquito En la palma de la mano Lo esparces muy bien Y después peinas el cabello Poquitito ¿No? Porque si no queda desgrasado Sí Claro Eso depende pues mucho De la textura De tu cabello De conocer tu cabello Tienes que conocer Tu propio cabello Para poder determinar El ritual de Cuidado de cabello Que productos Van con las necesidades Que tiene tu cabello Y así vas a tener Un cabello fabuloso ¿Tienes una celebridad que te eligen? ¿Me contás Marco? Bueno Contalo, contalo Contalo que las chicas Vos papás les encantan Porque además Para los peinadores Tienen los mejores secretos De todas las celebridades Porque uno está llorando Y la peinan ¿O no? Claro Has visto de todo Habemos, claro Compartimos mucho Y de hecho pues El hecho de ser exitoso Dentro de la profesión También está en eso En poderse adaptar A cada tipo de personalidades Bueno Celebridades Desde Shakira Gloria Estefan Paulina Gloria Trevito Laura Pausini O sea Son infinidad De clientas Por las que Por las que He tenido Con las que he tenido Que trabajar Y el placer de poderles Engalanar sus melenas Fabulosas Yo quiero que me peines Algún día Claro que sí ¿Me cumplís el sueño? Claro ¿Tengo que cantar como Shakira? Obvio Cantamos de toda escena ¿Cómo te siguen en Instagram? Todo lo que nos están mirando En toda Latinoamérica Arroba Marco Guión bajo hair Guión bajo make up Bien Y sigan en 3M Todas las novedades Muchas gracias Marco Por pasar chicas guapas Gracias Hay una revista People Estefi Carrillo En exclusiva Esto pasa en el backstage Estamos viendo la nota En exclusiva Porque Mostrá Más para atrás Estefi está embarazada De Messi ¿Mellicito no sabemos Nena, nene? No sabemos todavía Yo espero que sea una niña Y un niño Y se Estamos hechos Yo quiero de verdad Enviar un mensaje Con esto A muchas mujeres Que nos están viendo Que de pronto han perdido La fe y la esperanza En cuanto al tema De ser madres Porque es una decisión Que queremos En algún momento De nuestra vida Que de pronto No sabemos El cómo Ni el cuándo Pero El recurrir A estos tratamientos Y obviamente Con mucha fe De que se va a lograr Es una excelente opción Para realizar esos sueños ¿Cuánto tiempo Vos te estuve en este proceso? Ay muchísimo Estuvimos como 4 años Buscando de manera natural No se dio de manera natural Aparentemente estábamos bien Pero fuimos a chequearnos Y nos dimos cuenta Que nosotros Las mujeres En comparación a los hombres Pues tenemos el tema El reloj biológico Y hay que Mujeres ponernos a tiempo A la edad de los 25 años Es importante chequearnos Para ver y para saber En qué estamos pisando Y qué necesitamos Y no dejar esto A último tiempo Y estás embarazada Acabas de ver tu nota Revista People Y seguís trabajando Seguís con la moda Miren que Pero embarazada Fashionista Que tenemos hoy acá Total Es que hay que trabajar Y ahora como son 2 Hay que trabajar Pero mira Yo pienso que el embarazo Que es la mejor etapa De la mujer Hay que hacerlo De manera muy activa Muy positiva Y voy a trabajar Hasta el último momento Que Dios me lo permita Y que pueda hacerlo Porque bueno Ya con 2 Me imagino que Amiga La panza va a pesar Amiga querida Pero va a estar muy lindo Felicitaciones A disfrutar de esa nota Revista People Ay muchísimas gracias Nuestros mini chicos guapos Ay si Y ya les contaremos Y esto fue El backstage de Kristen Sirene New Year Fashion Week Gracias a Mariana Estrada Por este look Miren lo que es Estas plumitas Hecho a medida 100% Yo saben que amo Los diseños de Argentina Que quieren que les diga Así que me hizo este top Miren quiero que lo vean Bien de cerca Con una pedrería Especialmente hecha Tengo el anillo De chicas guapas Hecho por LZ Joyas Toda brandeada Divinamente Gracias Mariana Por vestirme Realmente me hiciste Sentir una reina Espero que les haya gustado Este backstage De Kristen Siriano Que para mi Es uno de los grandes Diseñadores De New Year Fashion Week Y de la moda Y que la verdad Hoy Sorprendió Sorprendió a todo el mundo Con esos volúmenes Con esos colores Ese adelanto Que él ya vino mostrando En sus redes Y que hoy te propongo Que vos también sigas Como siempre Acá en Chicas Guapas